Un equipo de la OEA llegó a Managua, Nicaragua, a dar continuidad con la mesa instalada para el intercambio constructivo con el gobierno de ese país. La vicepresidenta Rosaria Murillo presentó detalles de la agenda de la misión de la OEA en Nicaragua las próximas horas. La misión de la Organización de Estados Americanos que viene a sostener encuentros, uno, con la mesa que está instalada para el intercambio constructivo con nuestro gobierno, dos, con el cuerpo diplomático que ha sido convocado y luego desarrollará un programa que daremos a conocer el día de mañana. La OEA firmó en febrero de este año un memorándum de entendimiento con el gobierno de Daniel Ortega para fortalecer los procesos electorales en el país que incluye la presencia de observadores en los comicios municipales de noviembre próximo. La misión de la OEA también se reunirá con representantes de los partidos políticos de la oposición nicaragüense.